Quedan 8 días para el GoFest y aún no tienes la entrada, es hora de ver cuáles son los beneficios con o sin entrada en el GoFest. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de mi canal, el episodio más de Pokémon GO y vamos a hablar un poco más del GoFest porque si hubiera surgido no hay información. Vamos a discutir como cosa principal en este video los pros de tener entrada y las cosas beneficias también de no tener entrada y que es lo que van a tener de normal, de gratis, sin la entrada. Ya vamos a eso, pero lo que sí es que ha surgido nueva información, que de hecho primero vamos a mostrar esto que es el gráfico con las cosas nuevas que descubrieron en el código el día de ayer, que son las diferentes, estas camisas nuevas, aquí simplemente es lo mismo pero versión femenina, lo que se ven abajo que no me deja bajar más, pero es lo mismo pero versión femenina. Las camisetas estas que son un poco equidas de abajo, están bien pero son, están bien, es lo que es. La camiseta Meloeta que es para quienes tengan la investigación y concluyan la misión, la camiseta del GoFest que esto es para todos y la mochila de guitarra que habían dicho que iban a estar ahí, esto es para estar en la tienda simplemente, la mochila de guitarra. Además de esto están las stickers cara que nos habían dicho que se llamaban así, yo no entendía que demonicera pero ya las estamos viendo, esto es lo que son. Y las famosas poses, la pose de la izquierda obviamente si ustedes eligen a Pikachu estrella de pop y la pose de la derecha si ustedes eligen a Pikachu rockera. Así que están ustedes cual de las dos cosas quieran elegir, ya sea por la pose, por el Pikachu o por lo que sea. Igual ustedes pueden elegir, y eso es una cosa que quiero aclarar porque vi gente que está teniendo esta duda, que ustedes elijan un Pikachu no implica que ustedes elijan, ahora tengan que elegir a Sixsegon o tengan que elegir a Flygon, no, 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 ustedes pueden elegir la mezcla que ustedes quieran. De hecho, y vamos al siguiente gráfico, dependiendo de la mezcla que ustedes hagan de Poké, la misión de GoFest les va a llamar diferente a su banda. No es nada especial, simplemente es un nombrecito al final con estilo emocional, vivadas, energética. Y eso es dependiendo de la mezcla que ustedes vayan haciendo, porque ustedes pueden poner estrella de pop con Sixsegon y Flygon, o bueno, en fin, como a ustedes se les dé la gana, literalmente como se les dé la maldita gana, no hay que elegir todo el mismo, cosas de solo rockeras o solo pop, no es el punto de eso. Pero bueno, es lo que tenemos con eso, y además la investigación en sí del día uno va a ser una investigación de 11 páginas y 8 posibles finales, que evidentemente dan experiencia general diferente en Spawns, pero en términos de misión y de premios no hay mayor diferencia. Bueno, premios todavía no se está exactamente, pero no debería haber mayor diferencia o ninguna realmente, salvo los Spawns como mencioné. Y uno de los pasos de las misiones menciona a Reclutas Rocket, por lo que hasta ahora no ha habido mención alguna de los Reclutas Rocket, o si hay algún oscuro sorpresa o algo así, pero ahorita tenemos la primera mención de algún estilo, no quiere decir nada más que haya Reclutas más y ya. Y por último, el día 2, la investigación va a ser de 8 pasos, ¿ok? Pero bueno, solo esa información nueva que surgió que quería agregar aquí, porque no daba para un video esas cosas pequeñitas por aquí sueltas, pero sí quería mencionarlas. Entonces, ahora, habiendo hecho todo esto y dicho todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos un ticket o no, vamos a bajar. De hecho, pueden ver que aquí están un montón de cosas. De hecho, algo que se agregó aquí antes de ver esta lista es que ahora está la opción del kit de impresión que lo acaban de agregar por acá. Aquí son todas las cosas imprimibles, que son algunas del año pasado también y otras nuevas. El punto es que ya está. Esto recién, recién lo publicaron. Y ahora sí, si les parece, comencemos con la lista. Tenemos lo siguiente. Tenemos resumen. Y vamos a ir de uno en uno de ellos. Tenemos con o sin. Primero, para gente con y sin ticket tendremos que Pokémon destacados salvajes saldrán como Pikachu con disfraz especial. Así que hay un chance de ver a Pikachu con disfraz especial, pero lo que me imagino es que esto significa Pikachu con gorrito de meloeta, no estrella de pop o estrella de rock. O no, rockera, perdón. Segundo, cuatro hábitats que irán rotando el sábado con Pokémon salvajes temáticos y efectos visuales en el mapa. Eso es para todos. Obviamente, cantidades y ratio shiny son designados específicamente para este ticket, pero todos van a tener chance de ver cómo van cambiando los hábitats. Tercer punto. Todos los módulos de SEO activados durante el evento durarán tres horas. Esto es para todas las personas, tanto para todo el mundo como sin ticket. Luego van a haber tareas de investigación de campo e incursiones especiales exclusivas del evento, que esto normalmente para todos. La mitad de distancia para eclosionar necesaria para colocar los huevos en una incubadora durante el evento. Además, algunos Pokémon del evento parecerán a eclosionar huevos de 7 kilómetros. Ojo a eso. Eso es lo que todavía no se ha confirmado la selección exacta o algo así, pero sospechoso. Eso es con y sin ticket también. Luego, habrá fotos de entrenadores destacadas en la vista de hoy. Eso es para todos. Música en el mapa compuesta por el productor musical de Pokémon Junichi Masuda. La música irá cambiando. Si ustedes tienen un ticket, la música va a ir rotando o cambiando conforme ustedes vayan haciendo elecciones en los Pokés, por si acaso. Eso es otra cosa adicional. Y eso es con y sin ticket. Ahora, a partir de ahora, todo lo demás con ticket nada más. Continuamos. Una historia de investigación especial exclusiva del evento que contará con recompensas de encuentros con un Pokémon singular especial elegido entre Pikachu, Estrella Rock y Estrella de Pop. Aquí confirmamos lo que les dije. La música de juego cambiará según vuestra elección. Justo lo que estoy diciendo. Todo esto es especificante con ticket. Con ticket. Acceso anticipado a un Pokémon singular destacado. Énfasis en anticipado. Eso es lo que uno consigue con este tipo de entradas. Entonces, siempre es anticipado, no exclusivo. Por si acaso. Porque hay gente que luego se enoja porque los demás le dieron a Meloeta. Nunca fue exclusivo. Usted pagó por la experiencia y conseguir antes algunas cosas. Punto. Participada en el estudio, el estadio de desafío global, perdón. Colabora con entrenadores de todo el mundo el sábado para desbloquear bonus que podréis hacer un seguimiento a la contribución de vuestros amigos en la vista de hoy. Todo esto, esto es para los bonus que están desbloqueando cada hora. Y participar en esos bonus, solo es para quienes tengan ticket. Y tener esos bonus, solo es para los que tengan ticket. Luego, cuatro desafíos de colección centrados en las horas de hábitats temáticos. Jungla, montaña desértica, playa oceánica y cueva. Ok. Y ojo que desafíos de colección también significa objetos que les dan a uno y demás para seguir las capturas y demás, lo que también está cool. Pokémon especiales que se verán atraídos por el incienso específicamente durante el evento, como uno en F, uno en G, chatot, throw, suck y muchos más. Esos son específicos de incienso que vamos a tener en spawn. Eso va a ser igualmente, solo con ticket. Más probabilidad de ver Pokémon variocolor durante las horas del evento del sábado. El sábado será más fácil descubrir Pokémon variocolor salvajes y atraídos por el incienso que el domingo. Así que ojo que el sábado hay que particularmente farmearlo más. Y eso sí es también para solo la gente que tenga ticket. Ese aumento extra. Pose para la tal exclusiva del evento e insignia del juego. Eso es la medallita que uno consigue del Go Fest. Y la pose que ya vimos cuáles son las dos, que de hecho podría mostrarlas nuevamente. Esas dos poses. Una u otra, ojo, uno elige cuál de las dos. No le van a dar uno a ambas, pero es exclusivo y solo para la gente del ticket va a tener eso. Encuentra sorpresas con Pokémon. Sorpresas tras sacar instantáneos ambos días del evento o tras completar la investigación especial. Que ya nos indicaron que el día uno va a ser con el Pikachu que elijamos. Y el día dos va a ser con Gardevoir o Flygon según elijamos también. Así que digo, así es como va a ser las cuentas de Forobab. Luego, pegatinas temáticas del evento en las Poképaradas y los regalos. Esto está bien. Son las fotos, las stickers que ya vimos de aquí arriba. Las stickers de cara, como que se llaman. Ganar 10.000 de experiencia extra en premios de incursión por cada incursión completada el domingo. Un extra de 10.000 de experiencia. Acceso a una investigación temporal el domingo también, que otorga como recompensa hasta 8 pases de incursión remoto. Nada mal. Un lote gratuito que contiene 3 pases de incursión remota disponible en la tienda de la aplicación durante las horas del evento del domingo. Nuevamente, solo con ticket. Siguiente. Conseguida hasta 10 pases de incursión gratuitos en los gimnasios. Esto es girando, haciendo un raid, girando, haciendo un raid con los pasecitos naranja. Y por último, objetos valorados en más de 5.000 Pokémonedas como lotes exclusivos para los titulares de las entradas, bonos y recompensas de investigación. Así que esto es como el sumado de todo. No crean que significa que nos van a dar una caja que vale 5.000. No, 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 no. Pero entre los premios de los desafíos de colección, entre los premios de lo que nos dijeron ahorita de pases gratuitos, ya sea remotos o normales. Más los premios que nos van a dar en las dos investigaciones. Todas las cosas gratis que nos van a dar tienen un valor de 5.000 Pokémonedas. Y uno lo que está pagando es 5 dólares. Así que el valor de 5.000 Pokémonedas lo requete justifica por 49.000. Pero además está el extra de tener la experiencia en sí de ambos días. El ratio Shiny aumentado del día 1. Bueno, las cosas que sí son exclusivas porque no se prevé que el Pikachu estrella de pop o rockero salgan pronto por lo menos para los demás. Meloeta se puede ver que en un par de meses hay una investigación. Pero habría que ver. Puede que esa investigación igual y tenga un Pikachu estrella de pop y un Pikachu rockera que vayan incluidos en la mezcla en algún punto. No me extrañaría tampoco porque recuerden que esto es más una cosa de conseguir algo anticipado que otra cosa. Pero en fin, eso, entre otras cosas. El punto es que claramente, creo yo, probablemente de los eventos de Ticket, este sea el evento de Ticket que más vale la pena. Con diferencia, no solo por ser un GoFest, pero por lo que cuesta y por lo que están dando, es con diferencia un mucho mejor evento costo-beneficio meramente. Obviamente hay que ir y disfrutarlo y jugarlo y ver ya la experiencia en sí. Pero solo por lo que le están dando uno de objetos, el valor ya está pagado y con creces. Así que ya eso es una muy buena base de la que partir para que el resto del evento sea aún mejor y mejore la perspectiva sobre ello. Pero eso es lo que tenemos con la exclusividad con Austin Ticket. Si me preguntan a mí, ¿me aconsejas conseguirlo? La verdad es que les voy a ser sincero, en este caso, sí. En otros casos, como el ticket de Mr. Mind, por ejemplo, o los tickets de Community Day y demás. Que los tickets de Community Day ya por sí son bastante buenos. Pero no son, no digo necesarios, porque eso tampoco es necesario. Pero claramente la experiencia con tickets de este evento y esos dos días particulares y la celebración de aniversario, es muy amplia. Mucho más amplia que lo que tendrían ustedes si no tuviesen tickets. Así que, en este caso, es una cosa que vale la pena aprovechar si tienen el chance de aprovechar. Porque obviamente habrá gente que diga, no, pero no tengo para pagar, es lo que es. Lo bueno es que si no tienes tickets, de todos modos, todavía puedes ver al Pikachu con gorro de meloeta. Puedes disfrutar de los hábitats, teniéndolos rotando para su zona, según sean las horas del evento. Los módulos de SEO van a igual durar dos, tres horas. Va a tener las tareas de investigación e incursiones especiales. Mitad de distancia para las eclosiones y las eclosiones especiales. Fotos, fotos, esto es Super X. Y la música en cuestión. Así que todavía tiene el chance de tener una experiencia decente de gratis. Pero claramente no se compara en este caso. Así que aquí no hay una línea tan difusa como ha pasado en el pasado. La hora de redundancia que queda como, ok, pero ¿qué tengo? Si tengo tickets o no. Aquí queda bastante claro. Uno tiene algunos spawns, las incursiones y las cebos. Y el Pikachu con gorro de meloeta. Aparte de eso, nada más. Todo lo demás es con tickets. Así que ahí lo veo. Eso es todo lo que tengo que decir por este particular tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya consiguieron su entrada? ¿Piensan conseguir alguna otra entrada? Y de hecho quiero decirles un pequeño anuncio. Este domingo, dígase pasado mañana, estaremos en vivo a las 6pm hora de México. Hora central de México. En el canal de Twitch de 7-Eleven México. Porque he sido invitado yo a participar por allí. Junto con KeiBron, Swagron y Sonoroman. En una competencia en la que vamos a participar todos. En el Go Battle Night. El YouTuber que haga más victorias va a hacer que su equipo. Timo Chovetzer, obviamente. Vaya a ser victorioso. Bien, Bobby. Vaya a ser victorioso. Y se lleven premios adicionales. Además que durante el stream van a estar regalando un montón de códigos de objetos. Y entradas de GoFest. Todo ese tipo de cosas. Así que estén pendientes. Que el domingo va a ser un día bastante interesante. Si no tienen su entrada todavía. Tienen gran chance por ahí también. Y además si son de México. Si tienen la aplicación de 7-Eleven. Que por cierto, esto no es patrocinado. Solo lo estoy mencionando porque yo soy parte de esto. Y quiero que ustedes vayan. Por si acaso. A hacer el disclaimer. Y bueno, si son de México. Y tienen la aplicación de 7-Eleven. Van a poder inscribirse para la competencia. Y elegir un equipo del mejor YouTuber. Según ustedes. Así que no hay nada más que decir. Pero bueno. Si les gusta el video. Recuerden dejar su like. Suscríbanse para más. Y nos vemos en el próximo episodio. Y el domingo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.